Todos sabemos que los tiburones nos dan miedo, nos dan respeto o algunos incluso nos puede llegar a apasionar, pero si hablamos de la especie de tiburón que es más peligrosa para el ser humano y que ha protagonizado más ataques a lo largo del mundo, tenemos que nombrar al tiburón tigre. Los tiburones tigres no son tan grandes como los tiburones blancos, pero aún así son bastante más grandes que un ser humano. Estamos hablando de que un adulto tiene una longitud de 3-4 metros, incluso se han registrado ejemplares de hasta 5 metros. Son muy reconocibles y los podemos ver y diferenciar bastante fácilmente porque tienen unas rayas oscuras y verticales en el cuerpo, que se asemejan mucho a las rayas que tienen los tigres. Además lo podemos encontrar en muchas zonas del mundo, desde aguas costeras hasta recifes de corales hasta aguas más profundas en el océano. Son muy adaptables y pueden vivir en aguas cálidas y templadas de todo el mundo. Y hablando sobre los ataques a los humanos provenientes de los tiburones tigre, tenemos que tener en cuenta que las presas de los tiburones tigres no suelen ser humanos. No tenemos la forma de los mamíferos marinos que ellos suelen cazar, porque ellos suelen cazar aves marinas, focas, peces, tortugas y como he dicho otros mamíferos marinos. Pero los seres humanos no están dentro de su dieta. Pero eso no quiere decir que no hayan sucedido ataques, ya que ha habido bastantes ataques a lo largo del tiempo, aunque tengo que decir, antes de nombrarlo, de que es normalmente raro e inusual los ataques a los humanos. Pero el tiburón tigre por su naturaleza es muy curioso y puede ser que llegue a un ser humano, lo vea e investigue, lo empiece a oler y empiece a, en general, a tener mucha curiosidad sobre el ser vivo que está viendo en este caso. Si por algún motivo el ser humano tiene un comportamiento erróneo, errático, le pone nervioso, sale corriendo o le da indicios al tiburón de que es una presa para él, entonces el tiburón tigre sí que es más probable que vaya a atacar al ser humano porque lo va a considerar una presa debido al error que ha tenido el ser humano. Lo cual no quiere decir que no haya veces que, aunque no le hayan dado suficientes motivos, pueda llegar a atacar, ya que la naturaleza de los tiburones es impredecible. Pero esto es muy raro y ya digo, normalmente suele ser por errores del ser humano o por acercarse demasiado o porque el tiburón tigre te ha malinterpretado y ha visto en ti que puedes ser una presa potencial para él, aunque es algo raro para, como os he dicho. Sus ataques suelen ser muy rápidos y muy agresivos, te pueden morder en una parte del cuerpo y te van a producir una lesión grave porque tiene una mandíbula y unos dientes muy fuertes. Sus ataques no son los más letales, si hablamos de letalidad tendremos que nombrar al tiburón blanco, el cual sí que es responsable de una mayor tasa de mortalidad dada por sus ataques. Pero sí que te va a requerir una atención médica inmediata puesto que te puede desgarrar los músculos, bañarte los tejidos, producirte laceraciones profundas y, obviamente, en el peor caso, la muerte. Así que lo que deberíais de hacer si vais a ir a zonas donde haya peligro de tiburones tigre es informaros muy bien sobre si hay algún tiburón. De todas formas, las autoridades siempre suelen tener una medida preventiva ante esto y suelen avisar antes de tiempo. Aún así, tengo un vídeo en mi canal de una guía de cómo actuar cuando veis a un tiburón, qué tenéis que hacer y qué no tenéis que hacer. Os recomiendo que os paséis a verlo puesto que si os da interés, estoy seguro de que os va a servir. Para concluir, los tiburones por lo general no tienen demasiado interés en el ser humano, pero eso no quiere decir que no haya ataques a las personas puesto que ya ha sucedido y seguirá pasando puesto que nosotros estamos en su territorio, no ellos en el nuestro. Aún así, tened mucho cuidado cuando os bañéis y espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido muchas cosas y nos vemos en los próximos. Un saludo a todos y que os vaya muy bien. Gracias.